Este viernes 1 de febrero fue encontrado el cuerpo de una mujer identificada como Carmen Ruiz, en Chalco, Estado de México. La mujer había sido reportada como desaparecida el pasado 9 de enero y su familia la buscó en redes sociales y en zonas cercanas a su domicilio. Según algunos medios como Afondo Edomex, el presunto asesino de la fémina quien era maestra pudo haber sido uno de sus vecinos que la acosaba constantemente y que había salido del reclusorio hace un par de días. Tras dar el aviso de su desaparición a las autoridades, elementos del ejército comenzaron la búsqueda y 20 días más tarde encontraron su cadáver. El último día en el que se le vio a la maestra con vida fue precisamente la mañana del 9 de enero, cuando salió de su casa para el trabajo, pero nunca llegó, lo que encendió la alerta entre sus conocidos. Vecinos de la zona aseguran que la maestra tenía poco tiene de haberse mudado al municipio y el novio de la ahora Occisa reveló que ella le había contado del acosador, quien fue identificado como Bernardo Montoya, pero que nunca imaginó que sucediera algo. Dicho sujeto tiene reporte en Plataforma México por cumplir una sentencia de 24 años al asesinato de una mujer y quien tenía pocos días de haber salido del reclusorio. Hasta el momento autoridades siguen con la búsqueda del sospechoso, de quien no se sabe nada desde que se encontró el cuerpo de la maestra. ¿Qué opinas de esta tragedia? Con información de A Fondo Estado de México anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments